No se trata de joya ni de dinero, si quieren me tengo un impulsado. Por favor, el vino. No se trata de joya ni de dinero, si quieren me tengo un impulsado. No se trata de joya ni de dinero, si quieren me tengo un impulsado. No se trata de joya ni de dinero, si quieren me tengo un impulsado. No se trata de joya ni de dinero, si quieren me tengo un impulsado. No se trata de joya ni de dinero, si quieren me tengo un impulsado.